Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una litorna que vive en México y bienvenidos a este nuevo video, o bueno, a este primer video, si realmente es la primera vez que me están viendo, me están escuchando. Obviamente espero que les guste este video, que les parezca interesante y también útil, obviamente, y no sé todavía cómo le voy a poner en el título, pero el día de hoy les traigo este video que se me ocurrió, digamos así, caminando por la calle. Ya tengo un par de videos parecidos, podríamos decir que es como otra parte más, podríamos decir, pero bueno, aquellos videos ya tienen un tiempito y espero no repetirme demasiado. Y son cosas que digamos que son normales o permitidas en México, pero no son normales o comunes y en algunos casos no están permitidas en Lituania y viceversa. Así que si les gustaría escuchar, pues, qué cosas son, obviamente, quédense a ver este video. Pues nada, yo creo que este tipo de cosas, este tipo de videos son muy útiles, bueno, para mí sería útil saber cómo me tengo que portar tal vez en otro país, qué cosas tal vez no debo hacer o qué cosas sí puedo hacer tal vez, porque pues uno crece en su como pequeña gran burbuja que es su país, con su cultura y sus costumbres, digamos así, sus tradiciones, su forma de ser, etcétera, etcétera, su forma de pensar. Y obviamente no siempre coincide, ¿no? Aunque haya países muy parecidos, digamos así, en su historia, su cultura, su pensamiento, pero puede que aún así haya cosas, pues, diferentes, distintas y lo que es normal en tu país no lo es en ese otro país, especialmente cuando están tan lejos como es el caso de México y en Lituania. Y bueno, tenía realmente anotadas dos cosas que están permitidas en México y dos y prohibidas en Lituania y viceversa, pero ahora antes de grabar se me ocurrió una más, así que van a ser dos cosas permitidas en México y prohibidas en Lituania y tres cosas permitidas o normales, digamos que en Lituania, pero no tan normales o, bueno, que no se permiten, digamos que en México. Ojo, no quiere decir que esté todo legalmente prohibido, digamos así, pero alguna que otra cosita así legalmente también, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a empezar por Lituania, ya que, bueno, este canal está basado, digamos así, en mi país y ya luego pasamos a México, pues aquí es donde vivo. Y bueno, la primera cosa que realmente fue una de esas primeras cosas que me sorprendieron al llegar a México por primera vez y se me quedó muy grabada. Obviamente no ando pensando en esto todos los días, pero en mi país hace 15 años, 16 años ya básicamente, este, era normal antes y ahora sigue siendo muy normal entrar a un banco con gorra y usar celular estando en un banco o, bueno, también en algunas otras instituciones. Aquí también he visto que de repente en México no está permitido, o sea, te ponen cerrogorras, bueno, cerrogorras, te ponen así, ¿no? Que nada de gorras, o sea, que no te puedes estampar la cara, lentes oscuros tampoco y que no puedes usar el celular o digamos que muy mínimo tal vez en caso de que realmente lo necesites. Y fue como que casi que como un choque cultural cuando yo llegué a México por primera vez porque dije, ¿por qué vas a Lituania? Entras, hablas o escribes en tu celular, digamos así, puedes entrar con tu gorra, con tus lentes oscuros, especialmente si es verano y no pasa absolutamente nada. Obviamente entiendo el porqué de, o sea, cuál es la razón, digamos así, pero yo como Lituana, mi, digamos, mentalidad tampoco es que haya cambiado tantísimo, o sea, no me he convertido en una mexicana, pero sigo pensando, bueno, para eso están las cámaras, para esto están los vigilantes en cada casi que esquina y puerta, digamos, aquí en México. Entonces dices, ¿para qué se paga, no? Si no están al pendiente de la gente que entra y sale, ¿para qué están las cámaras? Digamos así, porque pues en Lituania, digo, pues también roban, también hacen cosas, ¿no? Y pues usan las cámaras, usan los testimonios, digamos así, de la gente. Si había gente, digamos así, si pasó de día, tal vez, lo que sea, este, alguna cuestión. Entonces yo, o sea, sí, sí me sorprendió esto, no sé cómo sea en otros países, pero sí, es una de esas cosas que en Lituania es muy normal, está prohibida, pro, este, permitida, perdón, y en México, pues está prohibido. Otra cosa también, como un pequeño choque cultural que tuve, yo creo que sí, la primera vez también cuando llegué a México, tal vez no lo sentí tantísimo, pero ya después, cuando empecé a vivir aquí, obviamente me empecé a dar cuenta que es pues algo muy normal, digamos así, mientras que, este, o sea, muy normal en mi país, pero en México es diferente. Y es que en Lituania pueden ver a la gente entrar a los supermercados, especialmente, digamos así, con bolsas de otras tiendas, tal vez, o sea, que fuiste a otro mercado y ahora, o sea, está ese otro en el camino y quieres pasar a comprar X cosa porque, pues ahí se vende, yo qué sé, o se te olvidó. Y este, y pueden ver a la gente entrar con sus bolsitas ya con compras anteriores o con una mochila, por ejemplo, este, no, no de las chiquitas mini, ¿no? Una mochila normal, digamos así, con las cosas que sea que traigas, tus cosas personales o alguna compra, tal vez también, puedes entrar y no hay problema, por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Están las cámaras, están los vigilantes que tienen que hacer su trabajo en caso de que alguien quiera robarse algo, digamos así, este, meterlo en su, ya sea, bolsillo, su mochila, su bolsa, lo que sea. Y en México, ¿no? Aunque en Litone también tenemos esos, este, casillas, creo que se llama, ¿no? Este, donde puedes guardar a tu, a tus cosas, digamos así, y si la gente lo hace, especialmente si traes mucha cosa, digamos así, o sea, muy pesado, pues no te lo vas a llevar adentro, digamos así, pero en México, pues de plano, realmente no, no te dejan entrar con, hasta ponen, ¿no? No entrar con mochiles y dices, pero si por ejemplo, este, hasta en tienditas pequeñas, si quiero comprar más, no sé, un refresco, un dulce, unas galletas, yo que sé, y no hay incluso ni donde guardar esa mochila, pues ¿cómo le hago? O sea, me quedo con las ganas, ¿no? Básicamente, entonces, este, sí, fue y sigue siendo como un poquito extraño, o sea, hay cosas en México que sigo sin entender, o sea, para que están, volvemos a lo mismo, las cámaras y las personas, si, este, ese tipo de cosas están prohibidas. Y por último, la última cosa que es muy normal en Lituania, yo estaba acostumbrada a que, pues, era muy normal, y pues resulta que en México no lo es, digamos así, o al menos así yo, yo lo he observado y me lo han comentado, ojo, siempre existen las excepciones en cualquier caso, digamos así, es acompañar a la persona que se va a probar algo al probador, digamos así, a los cambiadores, o como quieran llamarlo, esos cuertitos, digamos así, este, de tiendas de ropa, la que sea H&M, este, aquí existe Liverpool y tiene muchos pisos y hay pisos donde hay ropa, entonces te puedes, te la puedes probar en Zara, en cualquier tienda donde haya, pues, ropa y se pueda probar, digamos así. En México, pues, este, rara, realmente rara vez he visto a la gente, o sea, aparte de la persona que se va a probar la ropa, rara vez he visto a alguien más entrar, digamos así, acompañar a la persona, y no me refiero a meterse al cuartito, sino que estar ahí, ¿no? O sea, para, pues yo a lo mejor quiero ver, ¿no? Cómo se le ve el vestido a mi amiga, a mi mamá, a mi hija, o quien sea, ¿no? O a mi hermano, si es caso de los hombres, ¿no? Entonces, este, en Lituania es muy normal, ojo, tampoco, o sea, si van ocho amigas juntas, tampoco ocho van a entrar, ¿no? Pero digamos que si tú vas acompañada de una amiga, pasan a una tienda a comprar algo, este, o a ver, simplemente, y te quieres probar algo, pues, tu amiga te puede acompañar y ahí se quede, este, afuera, por así decirlo, de, de la cortina, ¿no? O de la puerta, como sea que esté hecho, digamos. Entonces, este, y aquí sí, o sea, no te dejan entrar, o rara vez te dejan entrar, por así decirlo, obviamente, si son niños chiquitos, pues mamá, papá puede acompañar, pero me refiero a la gente como más adulta, ¿no? Y, este, y también, ahora ya creo que ha estado cambiando un poquito allá también, pero, por ejemplo, aquí, también un pequeño choque cultural en cuanto a esto era, es que el número de prendas que puedes llevarte en bastantes lugares, he visto que es como limitado, no sé, cinco, seis, siete, en Lituania te podías llevar diez prendas, a lo mejor ahora en alguna tienda ya tengan ese como límite, digamos así, de cosas que te puedes llevar al aprobador, digamos así, pero yo a la vez llevo tantas cosas, o sea, si me llevo dos o tres ya es mucho, pero digamos, ¿no? En caso de que quisieras probarte más de, por ejemplo, te permiten cinco y tú te quieres probar siete, pues tienes que probarte las cinco y luego salir a buscar esas otras dos o tres prendas, digamos así, sí, es un poquito complicado, por así decirlo, o inconveniente, más bien, pero bueno, sí, este, entonces, en Lituania, pues volviendo a lo de los probadores, es muy normal entrar acompañado con alguien, y aquí, pues digamos que sí, no está muy permitido. Y ahora pasamos a las cosas que son muy comunes, normales, permitidas, digamos así, en México, y este, o tal vez la ley dice que no, pero pues la gente aún así lo hace, no me consta, ustedes ya me lo dirán en los comentarios, pero bueno, la primera cosa que no recuerdo si alguna vez se lo mencioné en algún video, es básicamente estacionarse donde se te da la gana y como se te da la gana. Al menos aquí, en esta ciudad donde vivo, que es la capital de la república, si en su calle, si en su pueblo, en su ciudad, en su estado, la gente no lo hace, qué bueno, ¿no? Enhorabuena, la verdad. Y, pero aquí, la verdad es que esa, esta ciudad es un caos, básicamente todos los días de la semana, pero ya he mencionado cuestiones así como cívicas, de educación cívica, que me han tratado de decir, no, es que este, no tengo por qué dejar pasar a alguien, este, cruzar la calle, no sé qué. A veces siento que la gente no, no escucha lo que uno quiere decir, pero bueno, volviendo a eso de estacionarse, digamos así. Este, yo lo he visto, lo he vivido, lo sigo viviendo todos los días de mi vida, que la gente se estaciona aquí, donde sea y como sea. Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y en ese X lugar, en ese punto, está el cruce petonal, digamos así, no necesariamente el semáforo, pero cruce petonal, a veces puedes encontrarte, no sé, camión de basura, un carro, un, lo que sea, un autobús, lo que tú quieras, estacionado justo ahí mismito donde tú tienes, es tu derecho de cruzar la calle, digamos así. Entonces, quiere ser uno, pues, un peatón, digamos así, obviamente te vas tres metros a la izquierda, cinco metros a la derecha, o sea, buscando donde cruzar la calle. Obviamente te encuentras con otros carros que están pasando, que no necesariamente van a tener ganas, digamos así, de dejarte cruzar ahí, porque técnicamente deberías de cruzarte en ese otro lugar, pero no hay paso, te lo cerraron, digamos así. Otro tipo, o sea, otro, ¿cómo llamarlo? Este, donde también lo he visto, por así decirlo, por ejemplo, cuando voy a recoger a mi hija, los padres dejan sus carros donde sea. Entiendo que es a veces complicado encontrar lugar, pero a veces siento que es como que, bueno, es que son cinco minutos, pero a veces con esos cinco minutos se hace todo, realmente ahí, este, un caos, digamos así, por esos cinco minutos, y sería mejor, tal vez, estacionarte a dos cuadras, digamos, que de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, y se enoja la gente, ¿no? De que porque te estacionaste, me cerraste el camino, no sé qué tanto. Entonces, pues sí, eso de estacionarse donde quieran y como quieran es muy normal aquí, digamos así. Aparte también, apartar al lugar con botes o lo que sea, es muy normal aquí o está permitido, no sé si legalmente esté permitido o prohibido, pero la gente lo hace, digamos así, en Lituania no está permitido hacer esto. Si estás mal estacionado, te pueden amultar, no puedes apartar a ningún lugar, digamos así, y este, aunque no haya lugar, digamos así, por ejemplo, cerca de tu casa, este, del edificio donde vives, pues, pues, básicamente es tu problema, puedes estacionar tu carro a cinco casas de tu casa, valga la redundancia, o sea, es tu problema realmente, pero no tienes ningún derecho de decir que ese espacio, esos dos metros son tuyos, digamos así, porque, bueno, son de todos. Otra cosa que es muy normal en México, está permitida en México, pero no está permitido en Lituania y hay multas, volvemos a lo de la calle y cruzar la calle. Se lo mencioné en uno de los videos de hace unos ya meses, donde hablé sobre que no hay educación cívica, de que los carros pasan incluso en el semáforo, digo, me trataron de convencer de que en X lugar no lo hacen, y qué bueno, o sea, qué bueno, ¿no?, saber que hay lugares aquí en México, ciudades, pueblos, estados, donde la gente sí, sí está educada, digamos, es educada en ese sentido, pero, este, aquí en esta ciudad y en otros lugares donde yo he ido, este, los que he visitado, digamos así, pues, realmente es un poquito complicado, ¿no?, y entonces, este, la gente, así como los carros se pasan, este, hasta con el semáforo en alto, digamos así, así la gente se cruza la calle donde se les da la gana, primero porque, pues, pasan situaciones como la que les mencioné hace un par de minutos, que de repente te cierran el paso y realmente no puedes cruzar la calle donde realmente deberías de cruzar la calle, así que la cruzas donde sea, y también yo pienso porque, o sea, la gente lo hace también porque dicen, bueno, en el semáforo aún así tienes que esperar a que se paren, digamos así, y te dejen cruzar, ya ni hablar en el cruce peatonal en cebra, digamos así, este, porque parece inexistente, o sea, que son rayas, ahora sí que literalmente dibujadas nomás para adornar la calle, tal vez, no sé, el asfalto, digamos así, entonces yo creo que algunos simplemente no se molestan en ir hasta, pues, X lugar para poder cruzar la calle, la cruzan, donde sea, en Lituania, ojo, habrá gente que sí también lo haga, digamos que de vez en cuando, pero realmente tanto como se pueden multar a los conductores de carros, autobuses, etcétera, se puede también multar una peatón, yo no me sé, o sea, el tamaño de las multas, digamos así, el monto, pero, este, pues, las reglas, digamos que para todos son iguales, y sí, bueno, en Lituania, pues, estar cruzando la calle donde se te da la gana, pues, está prohibido. Ah, pues, miren, resulta que anoté la tercera cosa, así que tenemos tres y tres, una tercera cosa de la que sé que también he hablado, pero bueno, este, sé que hay gente nueva en este canal y no han visto todos mis videos, entonces, bueno, en pocas palabras, algo que es muy común, normal en México, a la hora que sea, en el lugar que sea, al menos en esta ciudad, y en lugares que yo he visitado, es poner la música a todo volumen, sin importar, les digo, la hora, puede ser a las tres de la madrugada, puede ser a la una de la tarde, puede ser a las seis de la mañana, da igual, y también poner música, por ejemplo, en, este, digo, legalmente a lo mejor está prohibido, pero pues nadie hace nada, a nadie le mole, está, pero también he visto que es muy normal y a veces se me hace como un poco molesto como cliente, por ejemplo, en negocios, cuando ponen música muy alta, por ejemplo, especialmente en el centro aquí de la ciudad, que dices, ni siquiera puedes comunicarte con el vendedor si quieres, pues, comprar algo, te interesa algo y quieres preguntar, tal vez, este, pues, algún detalle sobre, sobre esa cosa o el precio, si no está el precio, y este, y es como molesto, realmente empieza a doler un poquito la, la cabeza, incluso se lo he comentado a varias personas, digo, ¿cómo no les duele la cabeza? Yo digo, yo entro y salgo y me voy, ¿no? Pero estar todo el día con esa música tan alta, porque la verdad es que dudo que la bajen, o sea, que esté así nomás 20 minutos y ya luego le bajen el volumen, entonces, este, en Lituania no es tan normal, digamos así, sí ponen música en, en tiendas o tal vez mercados, etcétera, pero pues, un volumen normal, digamos así, que no, que no hace que te empiece a doler la cabeza, que no sea molesto, que se pueda comunicar uno tanto con el vendedor, como con alguien, con quien tal vez viene, este, con su familia, su, su amigo, amiga, lo que sea, su compañero de trabajo, digamos así, con quien sea que esté, entonces, pues, de nuevo, en Lituania, realmente lo de los decibeles de la música, sí, están bastante controlados, tanto para los negocios, tanto para, pues, la gente así, en su casa, digamos así, y pues en Lituania, en México, perdonen, pues, no sé, que diga la ley, digamos así, pero yo veo que la música aquí no se detiene. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre cosas que son muy normales o permitidas en México, pero están prohibidas en Lituania y viceversa. Déjenme saber qué es lo que más les sorprendió, obviamente, más que nada de Lituania, de las cosas que, por ejemplo, están permitidas allá, pero aquí no tanto y viceversa. Y también, si no son de México o si no conocen Lituania, pues, cuéntenme cómo es en sus países, o sea, estas cuestiones, o qué cuestiones, o sea, si ustedes viven tal vez también en otro país, qué diferencias ustedes ven entre su país y ese otro lugar, en el lugar de su residencia, que es lo que es muy normal en, no sé, en Argentina, o es muy normal tal vez en Chile o en Colombia, pero no lo es tal vez en España o en Noruega o en Estados Unidos, donde sea que ustedes vivan, digamos así, o si conocen Lituania, han vivido en Lituania, porque estas cuestiones creo que son muy útiles para cuando uno va a vivir a otro país, porque de turista igual ni cuenta te das, ¿no? Entonces, este, si conocen Lituania, han vivido en Lituania, han pasado un buen rato en Lituania, pues también comparen sus experiencias con las mías y las de las personas que yo conozco, díganme, pues, qué diferencias han visto, pues, y si tienen peticiones, también me las pueden dejar debajo de este video en los comentarios, y nada, pues, por favor, denle me gusta a este video, suscríbanse a este su canal, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal a Lituania, se me cuidan muchísimo, les mando muchas veces y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye!